¿Qué es el hospital? Hay que modernizarlos, están viejas las máquinas, los aparatos y también quise venir sin avisar. Es importante para ver en un día rutinario, en un día normal, cómo están trabajando, atendiendo a la gente y es la mejor manera como uno puede captar y sentir mejor las necesidades. ¿Para qué? Para que mejoremos juntos las instalaciones como estas de salud que mucha falta hace que estén bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!